Los juegos de Verónica Alcocera. Seguimos sin conocer el verdadero papel que juega Verónica Alcocera. Nunca ha sido transparente. Es una poderosa rueda suelta que Petro contenta sin rechistar. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Concluyó el periodo legislativo y los presidentes del Congreso y Senado alardearon de lo bien que realizaron su trabajo, como si las acusaciones de corrupción se hubieran evaporado. Oír Andrés Calle presumir de su labor te deja perplejo. ¿Dónde quedaron los mil millones que Stader Pinilla asegura que le entregó en su apartamento monteriano para engrasar dicha labor? Igual se pavoneó Iván Name por su actuación, marcada dijo por equilibrar todas las intervenciones y los presuntos tres mil millones que le dieron, según Pinilla, para potenciar la maquinaria aliada del petrismo. Las maniobras para ceder la presidencia a María José Pizarro en momentos clave quedarán para siempre en los anales de las jugaditas maestras senatoriales. Como pasa de todo y no pasa nada, cayó el telón del teatro legislativo. Empiezan vacaciones y cambiarán las presidencias y mayores contratiempos. No hay vendaval que tumbe ese mercado persa ni una pescalía interesada en correr a destapar la olla pobrida. Pero nadie debe inquietarse por la falta de espectáculo hasta el 20 de julio. Verónica Cosser saltó a la palestra con una iniciativa singular. Acudió a la Fiscalía de Bolsillo de su esposo para pedir que investigue una supuesta campaña de calumnias de la que es su prida víctima. Cuando pensábamos que antes haría acabar a Vicky y Semana, resulta que se trata de Fuego Amigo. El ataque lo orquestaron funcionarios petristas y lo difunden en redes sociales. ¿Pasta dónde sabíamos? Un antiguo terrorista catalán, carente de escrúpulos, es el responsable y paraciego de difuminar los infundios contra los que declaran enemigos. Y resulta que son las propias tropas las que disparan odio y desprestigio contra la primera dama al intentar implicarla en los robos de la UNGRE. Tomar la decisión de hacer públicas unas pérdidas domésticas y obligar a la Fiscalía a perder el tiempo, son fiel reflejo el caos con que gobierna Pedro. Del mundo interés por su gente y por lo que ocurre a su alrededor, así como del escuario profesionalismo de su guardia pretoriana. En todas las sedes presidenciales del mundo hay intrigas y luchas de poder, pero nunca supe de la intervención de un órgano judicial para poner orden interno. Sería irónico que una fiscal que ha pasado de puntillas por escaso Mar Elvis con policías detenidos y un fallecido, se le vaya a meter todo a una cuestión que solo atrañe al matrimonio presidencial y a su relación personal. Sigo pensando que Alcofero, que ya no cuenta con su asesora de cabecera de marketing político, no, ha cejado en su candidatura de 2026. ¿Estará convencida de que sus rivales zurdos estén sembrando minas para dañarle el caminado? Puesto que los expertos en política para ciegas señalan a María José Pizarro como la favorita de Petro, ¿están sus brancotiradores asestando golpes a la dama? Verónica acaba de retornar de Suecia, en donde, según le contó a Darcy Quinn, la EPM de RCN, María Elena Romero, la mano derecha de esas líderes, alargó la estancia para completar tareas de cooperación en Suiza que Petro dejó inacabada. Recuerden que le dio un súbito deseo de desear a Ucrania y se devolvió a Colombia antes de tiempo. No especificó en qué consistía la misión, fuera de recurrente agenda de cooperación internacional, ni qué fines personales persigue y por qué ejerció funciones que no le corresponden. No podemos dejarla sola en su tarea de ayudar a los demás, escribió Romero, con un exceso de lambonería, para justificar que la acompañara en la gira. Pero seguimos sin conocer el verdadero papel que juega Verónica Alcocer. Nunca ha sido transparente. Es una poderosa rueda-ruelta que Petro contenta sin rechistar. Él sabrá por qué. No prueba la ridícula apelación a la Fiscalía para que averigüe chismes de Palacio. No sería extraño que la fiscal generada ordene tratar el asunto casero con mayor urgencia que la incómoda corrupción de Nicolás Petro, que preferiría minimizar, o la de la UNGRE que salpica al gobierno. Porque fue ese poco show, el lunes arranca el culebrón protagonizado por un criminal resucitado como Lázaro y gran estafado. Engañó a la mitad del país que creyó en la patraña de Cuba. Le regalaron aureola de pacifista, legitimidad política, curul, poco y plata. Pero mordió la mano que le tendían y reanudó la matazón de compatriotas y la robadera para vivir a costa del prójimo. Y como en este país ambas actividades son irrelevantes, vuelve a brindar una vitrina mundial a Iván Márquez. Sin el sujeto que disfruta, tanto como Petro, pronunciando discursos rebosantes de cinismo y cursilería varal. Para completar la mascarada, la Iglesia Católica corrió a bendecirla. Debe ser que para el Vaticano los malvados, los irredentos pecadores. Somos los que criticamos tamaña patraña que tendrá lugar en el escenario perfecto. La tierra es el tirano venezolano, socio de Vladimir Putin, para lavarle una cara y mostrar que solo anhela la paz planetaria.